Yo sé, eso no está bien. ¿Una vista de fianza? Eso fue la prueba de él. ¿Y eso está el de ayer? Eso está súper loca. Pero es que él te encuentra con los políticos. Porque en el caso de Luis, si tú le preguntas a Luis que hay que le encuentras con el asunto político aunque no quisieras porque eso es lo que está hablando Luis. Si tú le preguntas a Luis que él piensa políticamente de eso, eso está en caer. Que un juez pueda hacer eso, poner tu música para él. Tu palabra para él lo hicieron. Y hablo de esto porque hay un par de ellos, obviamente. Voy a hablar de nuestra primera vez que hablo de eso. Lo hacen para denegar una fianza para que el juez o la fiscalía entiende que eso es un peligro de la sociedad porque ellos están dando una canción. Quizás puede ser en primera persona, en segunda persona. Pero la puseo. Quizás puede ser en primera persona. 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 Creo que esto es el caso de España. No, no, no. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. En ese momento. No, no, no. No, no, no. Yo lo primero venía para un definitivo. O sea, yo soy un tipo que yo la amo mismo como él. Y ya vean. Esto lo digo por mis hijos. Pero los ganan niños. Yo escuché en el compón, en esa sala. Yo escuché la cara. Yo escuché la cara, ¿no? No, no, no. No, no, no. Sí, porque había un... Un compón. Un compón. Escuché la cara. Un compón. Escuché la cara. Escuché la cara. Oye, por mis hijos, güey. Oligado, obligado. Se le comieron. No, 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 no. Ay, Dios. Y el bueno estaba, el bueno estaba. No, 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 no. Grrr. No, no, no. Venga, eso fue. La fiesta negada. Qué bueno.